Música 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 Perdón, usted me llamó No señora, hablaba con el nieto Ah, el nieto ¿Quién es el nieto? Mi perro Música 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 Ah, es fin, llegamos Perdón, usted me habla a mi? No señora, hablo con Angueto Ah, Angueto ¿Quién es Angueto? Mi perro ¿Qué perro? Yo no veo nada ¡Shhh,ietito! Hola, hablo con la carnicería Buenas tardes señor ¿Tiene vacío? Claro, con la carnicería que cobra ¿Cómo no va a tener vacío? ¡Hijo, hijo! Hola, ¿no puedo gozar? ¿No está lo que el hombre? Digo a ustedes ¿Tiene juegos de cubiertos? ¿Y de cocina? ¿Y de platos? ¿Y de cristal? No hay nadie ¿Ahora hay dos? ¿No le da vergüenza ir del juego? Ústima que no lo puedo compartir ¿Qué haces con el guía del revés? Ah, con razón no entendía nada Pensé que no hubiera inglés Décime, Lorenzo ¿Por qué no te decidís usar anteojos? Hace cinco años estamos juntos Y cada día está feo Pero, eh, sí La verdad es que voy a tener que ir Ayer enviaré la mamadera al oro Y encerré al niño en la jaula No, no, no No, no, no Ni me pasa al oculista Pero, querida Hace diez años que quiero ir al oculista Y no puedo Ah, no A veces por eso Se trabajó precisamente No, no es por eso ¿Y por qué es entonces? Porque soy corto de vista Y no veo el número ¿Qué número? El de colectivo Que me lleva al oculista Lorenzo, ¿qué haces con el diario al revés? Con razón no entendría nada Pensé que era un diario inglés Décime, Lorenzo ¿Por qué no te decidís a usar anteojos? Hace cinco años que estamos casados Y cada día estás peor Sí, la verdad voy a tener que ir Anoche le llamé a la mamadera al oro Y encerré al niño en la jaula No, no, no A mañana mismo vas al oculista Pero, querida Hace diez años que quiero ir Pero no puedo No será por el exceso de trabajo precisamente No es por eso ¿Y por qué es entonces? Yo soy corto de vista Y no puedo ver el número ¿Qué número? El de colectivo Que me lleva hasta el oculista Aquí llegó Balá Balá, Balá El show va a comenzar Ya llegó, ya llegó Les traigo lo mejor Balá, Balá De mi repertorio Los títulos ya están Comienza la función Balá, Balá Y vamos a cantar Con él, con él Para divertirnos Aquí llegó Balá Balá, Balá El show va a comenzar Ya llegó, ya llegó Les traigo lo mejor Balá, Balá De mi repertorio Hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar Bailar, bailar Con sana diversión Balá, Balá Ya mismo y sin cambiar El show ya comenzó Y llegó Balá, Balá, Balá El show va a comenzar Desachégo, desachégo Les traigo lo mejor Balá, Balá De mi repertorio ¡Bailar! 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 Balá Haremos lo imposible Para que ustedes lo pasen Un kilo ¡Bailar! ¡Far cito! Toda la margen de cadentes Como el movimiento Se muestran andando pues ¡Azgamos! ¡Nos vemos! ¡Azgamos! ¡Azgamos!